Música Si dices que no me quieres, entonces ¿por qué me nombra? Me buscas y me entretienes, recordando nuestro inicio Parece que no me olvidas, te cuesta reconocerlo Pero recuerda que nunca en el corazón te manda ¿Por qué será? Tú no puedes olvidarme Que todavía me quieres y no encuentras otro amor ¿Por qué será? Tú no puedes olvidarme Que todavía me quieres y no encuentras otro amor ¡Ay, ay, ay, ya! Olvídame ¡Ay, ay, ay, ya! Olvídame Ay, 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 ya! Olvídame Olvídame Si dices que no me quieres, entonces ¿por qué me nombras? Me buscas y me entretienes, recordando nuestro infilio Parece que no me olvidas, te cuesta reconocerlo Pero recuerda que nunca en el corazón te mandas ¿Por qué será? Tú no puedes olvidarme, que todavía me quieres Y no encuentras otro amor ¿Por qué será? Tú no puedes olvidarme, que todavía me quieres Y no encuentras otro amor Ay, 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 olvídame Ay, 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 ya 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 Olvídame Olvídame